Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips. Con éxito se realizó el Foro Ciudades Sostenibles para el Postconflicto Pereira. Esto implica un nuevo paradigma de desarrollo sostenible que exige cambios sustanciales en las actitudes consumistas. Durante el certamen participaron representantes de la sociedad civil, docentes, investigadores y estudiantes. Allí se hizo una radiografía de las condiciones en que está hoy Pereira, el departamento de Risaralda y aquellas medidas que se deben adoptar para alcanzar no solo la sostenibilidad ambiental, sino también social. La integración de lo urbano, lo rural y reconocer lo que ha pasado en todas las ciudades del país son la base para sentar las estrategias de lo que se debe adoptar hacia el futuro. Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips.